El compilante cochao Eran tiempos muy buenos los que corrían En los años setenta se vivía deprisa Y estábamos libres por el mago de Orkans Cansado de mandar, él se fue y se durmió Y empezamos a salir en los setenta Y el país se despertaba en los setenta Y tú durmiendo en colchoneta Empezabas a fumar tu primer feta Y empezamos a salir en los setenta El país se despertaba en los setenta Y tú durmiendo en colchoneta Empezabas a fumar tu primer feta Perros callejeros se echaban en el címico El ciento veinticuatro iba de vaciles Eran tiempos muy buenos para cualquier negocio Si funcionaba te podías hacer de oro En un, dos, tres lo veía los viernes Todos muy felices frente a la tele Salías a tomarte un cuba libre Tu pelo de micrófono y tus pintas hippie Andrés, pajares y Fernando este Solo primero que veías sobre el sexo Pedías la mano de tu gloria Soy un buen chico, no tomo drogas Y empezamos a salir en los setenta El país se despertaba en los setenta Y tú durmiendo en colchoneta Empezabas a fumar tu primer feta En un, dos, tres Si empezamos a salir En un, dos, tres ¡Vamos, tres! Y empezamos a salir en los setenta En los setenta el país se despertaba, en los setenta y tú durmiendo en colchonetas empezabas a fumar tu primer pleta. He estado pensando últimamente que fue del confiambaciado, de asumir desde el cerebro lo que más él usaba. Hablando consigo mismo discutía con su karma, creía hasta que viendo en los setenta empezaba a pelirar, fumaba en su furgoneta. Líchanos en el brazo y debajo de la lengua, ve y de chingénico, marihuana en el peta. Cuéntale la historia de no sé quién fulano, en las pistas del barrio, en la casa del campo. El país se despertaba, renació una nueva vila, transición así lo vista con un coro de maría. Y empezamos a salir, en los setenta el país se despertaba, en los setenta y tú durmiendo en colchonetas empezabas a fumar tu primer pleta. En los setenta el país se despertaba, en los setenta y tú durmiendo en colchonetas empezabas a fumar tu primer pleta.